Unidos en oración para hoy, lunes 15 de agosto del año 2016. Señor, en este lunes, en esta tarde, en este día inicio de semana, pero también en este día que es tan importante para toda la comunidad católica, la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Señor, te damos gracias por tu madre María, por esa mujer piadosa, humilde, pobre, inmigrante, pero sobre todo una mujer entregada a ti en cuerpo y alma. Una mujer que nunca escatimó, que nunca pensó primero en ella, sino que cuando recibió el mensaje de parte tuya, dijo sí. Sí a la invitación de llevar en su vientre, por obra y gracia de Dios Espíritu Santo, al Verbo Eterno, al Verbo Divino, aquella que el ángel dijo, Bienaventurada eres entre todas las mujeres, y su prima Isabel la recibe con gran alegría y dice, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En este día de la asunción, recordamos el privilegio que todos tenemos de ser salvos, y a través de esta fiesta, a través de este dogma, a través de este acto de Dios, recordamos, hermanos, que la vida, oh Señor, es el comienzo aquí, y luego el encuentro de la eternidad contigo. Te damos gracias, Señor, porque a través de la asunción de nuestro Señor, nosotros podemos confiar en la resurrección en el día final, y le diste el privilegio a tu Madre María de que fuera la primera en resucitar, antes de los muertos y antes de todos nosotros. Gracias por ese anticipo, gracias por la resurrección, y gracias por la vida. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este día, y todos los días de nuestras vidas. Bendice esta noche, bendice esta nueva semana, bendícenos a cada uno de nosotros, como te pedimos que bendigas a todos los enfermos, a cada uno de nosotros, nuestras comunidades, nuestros países, nuestros seres queridos y amistades, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad, y sobre mí, hoy lunes, y todos los días de nuestras vidas. Amén. Te deseo felices noches. Que descanses en paz. Dulces sueños. Amén.